El amigo imaginario, cuento para no decir mentiras. Máximo era un astronauta que viajaba hasta el sol. Con su caballo del oeste surcaba los mares y hacía carreras de coches abajo de su camión. Doce cuentos para ser más buenos. Las botas de Renata. Cuento para evitar los charcos. Una mañana, Renata encontró en su habitación unas preciosas botas. ¿Quién las habría dejado ahí? A Renata le encantaban las botas y esas eran especialmente bonitas. El guante de cobre de Holly Black y Cassandra Clare. Capítulo 1 Cal tomó un trozo de aceitoso peperoni de su pizza y metió la mano debajo de la mesa. Al instante notó la lamida de la húmeda lengua de estrago y el lobo caotizado se tragó la comida. No sé cuentos para ser más buenos. Gabriel se asomó a la ventana. Afuera también estaba todo muy oscuro. Pero cuando miró al cielo vio millones de estrellas en el firmamento. Desde entonces siempre apaga las luces. Así, cuando se asoman a la ventana pueden ser estrellas que las guían a los ojos desde el cielo. No sé cuentos para que abriérse más. El lunes en la escuela la maestra Leonisa los hizo avergonzarse. No habían hecho la tarea, así que tuvieron que terminarla durante el lecteo. Deben obtenerlo a ser responsables, les dijo. Matilde y Máxima no entendían lo que significaba esa palabra. ¿Se oyen que estaba lengua? ¡Un saludo para las letras chiquitas! ¡Sí! ¡Un saludo para las letras chiquitas! ¡Un saludo para las letras! ¡Nosotvienie! Gracias.